Si estuvieras monitoreando la transmisión, empezaría a sonar doble, doble, doble. Ah, bueno, ahí lo tenés, en este momento lo tenés también, porque lo tenés en receso. Sí, y digamos que ahora que estamos en receso, lo ideal es que taches este también, para que mientras la transmisión está fuera del aire, no suenen cosas que no deben sonar del micrófono principal. A veces dejan el micrófono abierto y empiezan a decir tonteras y eso se transmite. Pero eso no sé cómo se llama, no se quita con eso. No, porque aquí paras de grabar, pero seguís transmitiendo, ¿verdad? Pero seguís transmitiendo hacia... Hacia afuera, hacia cualquier persona en el mundo que esté viendo la transmisión, va a ver esto. Ah, ok, y eso es para el respaldo. Exactamente, si vos dejas el micrófono abierto, todo lo que pase en esa hora y que empiecen a hablar tonteras, va a salir al aire. ¿Y la corneta qué significa entonces? La corneta son el audio de los parlantes de la compu. El audio que escucha la persona. Eso nunca debería estar habilitado. Esto siempre debe estar tachado, siempre. Ah, ok. Verá, lo que se debe tachar y destachar es la entrada de sonido. Claro, ok, ya entendí. ¿Verdá? Por eso, pero esa corneta es el audio que escucha la gente. Esta corneta es si el programa va a grabar el audio de la computadora, o sea, lo que suena a través de la computadora. Ajá, por eso. Entonces, si a medio camino te salió un mensajito que dice, ¡ting! Eso queda grabado en la transmisión y eso nunca queremos que suene. O si estás monitoreando la transmisión, te va a empezar a sonar doble. Y eso mete un feedback horrible, ¿verdad? Exacto. Entonces, esto siempre debe estar tachado. Ok, excelente. Este se deshabilita. Sí, nada más para los recesos y para cuando hay cortes. Digamos que viene otro bloque, ¿verdad? Entonces, quitas esto. Y me pongo a local recording. Le das local recording. Ajá. Plum, estamos al aire. Ah, ok, vea qué bonito ese mensaje. ¿Ese mensaje es necesario para saber? Ah, recording has been started. ¿Verdad? Te dice que estás grabando. Ok, ahí transmitís, transmitís. Ok, se acaba el bloque. Sin dos. Ajá. Local recording, audio. Ok. Verá, son los tres cosas. Ok, excelente. Cuando ya sea tu último bloque y ya se acabó la actividad y usted será feliz y volverá a su casa. Ajá. ¿Verdad? Entonces, en, en, ah, bueno, durante la transmisión puedes ver este lado que dice Analytics, ¿verdad? Ahí te va a dar las estadísticas de cuánta audiencia, quién te está viendo, etcétera. Ok. ¿Verdad? Para mandarles un saludo y todo. Exactamente. ¿Y por qué ya no hay preview ahí? Ah, bueno, es que está más abajo. Sí. Tenés que tener cuidado porque si en, si en el preview lo dejaste en Play y pasaste Analytics, entonces el preview se pierde y sigue sonando de fondo, te hace un enredo. Entonces. ¿Cómo, cómo fue eso? Cuando vos empezaste a hacer el preview le diste Play aquí. Ajá. ¿Verdad? Si vos pasaste a esto, siguió reproduciéndose, ¿verdad? Ajá. Entonces tenés que tener cuidado de pararlo. ¿Verdad? Para que no. Cuando estás arriba antes de pasar a Analytics. Exactamente. Ok. Entonces ya aquí en Analytics, bueno, vas a ver los datos y toda la cosa. Cuando quieras parar, nada más le das Stop Streaming. Esto no tiene vuelta atrás. O sea, el momento en que paraste, paró. Ok, y eso es para finalizar la transmisión. Exactamente. Y le das a aceptar. Ok. Cuando ya terminaste de transmitir. Como para cerrar el canal con YouTube, es eso. Sí, ya eso cierra la transmisión. De hecho, ve que aquí, bueno, ahorita va a decir, ya, se acabó. Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo que procede? Primero que subas los videos, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde están esos videos? En la computadora. Pero espere un toque, entonces. Ajá. Usted vuelve a atravesar la configuración, la página. Ajá, entonces, ¿de ahí qué hago? ¿Lo dejo así abierto un toque? Sí, ya le dio parar y lo puede cerrar incluso. O sea, es algo, le pongo logo. Sí, le das X. ¿Verdad? Ok. Entonces, ¿qué es lo que ocupas ahora? Subir los videos. Aquí arriba va a decir upload. ¿Ves? En YouTube. Podrías usar la página para eso. Le das upload. ¿Verdad? Ajá. Aquí va upload. ¿Verdad? O upload. ¿Verdad? Y en la compu, en donde dice mis videos, vas a ver X split recordings. Ah, ok. Y ahí vas a ver lo que se grabó de YouTube, pero también vas a ver los videos que se van a subir. ¿Verdad? Entonces, aquí van a estar los videos. Este primero fue una prueba que hicimos. Puedes comprobarlo. Yo con solo ver el tamaño de los videos me doy cuenta de cuál es más largo y cuál es más corto. Pero si vos no te querés equivocar, digamos, ves que este va a ser nada más una prueba ahí que hicimos. Ah, bueno, no. Esa sí fue transmisión. Y aquí hay otros. ¿Ves? ¿Ves? Ahí están las transmisiones. Entonces, yo lo que generalmente hago es que el nombre de la transmisión yo copio aquí conmemoración del Día de la Mujer. Ajá. Ok. Y aquí le pego el nombre. ¿Ves? Ok. Entonces, ahí le pongo del Día de la Mujer parte 1, digamos. Ok. Ajá. ¿Verdad? Y entonces copio eso. Ajá. Y después parte 2. Ok. ¿Verdad? Y ahí conmemoración del Día de la Mujer parte 3. ¿Verdad? Vos puedes incluso cambiar ese nombre y empezar a subirlos desde la misma actividad. O sea, si ya vos cortaste un bloque, lo puedes poner a subir. Sí, porque se guarda ahí. Y en el caso del Holiday Inn el problema, el internet no es un problema, cosa que sí va a ser si te vas a otros rincones alejados de Costa Rica. Ajá. Ok. Pero en tu caso esto no va a ser un problema. Entonces, selecciono los 3. Ajá. Estábamos donde estaba en Upload, ¿verdad? Ajá. Sí. Selecciono los 3 videos, los jalo y los tiro aquí. Ok. Y entonces ahí se van a empezar a subir. ¿Ves? Cuando se empiezan a subir, ves que aquí se va a generar un código. Ajá. Aquí, ¿ves? Ajá. Entonces vos seleccionas ese código. Pero vamos a ver, ¿es a partir de qué? Del menos. YouTube Slash. Ajá. Por eso, entonces, la Y, ¿eso también lo copiaste? ¿O solo G? No, solo, o sea, sí, Y. Ah, ok. Digamos, Y-gion. Ok. ¿Verdad? O sea, después del Slash lo copias. Ajá, sí. Entonces copio esto. Ajá. Igual, si vos le das click a este link, vas a ver que se te abre. El video. Igual, ¿ves? En este caso el código está entre la Y y la K, ¿ves? Ajá. Ya el E, esta E rara, ya no es parte del código, ¿verdad? Entonces está siempre entre iguales y esta E rara, digamos. O, por ejemplo, ve que si vos eventualmente quitaras esto y abrís el video, el video te va a funcionar igual. Ajá. Entonces, esto es. Entonces copias ese código. Ajá. Y te vas a la página de abandonado. Aquí está en azul, ¿ves? Ajá. Entonces, ahora tenés que pasarlo de vivo a pasada. Ajá. ¿Verdad? Y aquí copias el código y te aseguras que aquí diga YouTube. ¿Ves? ¿A dónde diga YouTube? Aquí. En almacenamiento. ¿Sabes que usted...? La opción que dice almacenamiento. Ajá. Ok. Diga YouTube. Ok. Ok. Y cuando le das update. Ajá. Entonces ya subió el primer video. Entonces ve que ya no está en azul. Ajá. ¿Verdad? Si vos te metes a la página de Onda Uned, en la portada te va a aparecer aquí, ¿ves? Como pasada ya. Ajá. Ya no te va a aparecer en vivo. Ajá. Y cuando vos le des abrir, te va a tirar el video que acabamos de subir. Ajá. Si hubiera varios videos, aquí arriba te va a tirar todos los videos, ¿verdad? Ok. Excelente. Listo. Pero, como esto es una prueba, entonces vamos a devolver todo a cómo debería estar cuando todavía no estamos al aire. Ajá. Primero, aquí en vez de pasado, debería estar como pendiente, ¿verdad? Porque es una transmisión que todavía no ha pasado. Aquí deberíamos borrar esto. Ajá. Para que no dé errores, y aquí también, ¿verdad? Y le damos a actualizar. Ok. Entonces, vas a ver que ya, si le das inicio, ya va a aparecer como pendiente, ¿ves? Conmemoración del Día de la Mujer desde el... ¿Ves? Aparecen próximas transmisiones, ¿verdad? Ok. Ok. Y en el caso de YouTube, aquí podemos cancelar la subida de los videos, que no nos interesa que se suban. ¿Verdad? Y, eh... No, pero esos eran los de gestión de riesgo, ¿no? La... Tranquilo, tranquilo. Ah. Me equivoqué de subida. Bueno. Eso se llama hacer una estrella completa. Bueno, vamos a volver a subir los videos que llevábamos como tres horas subiendo. Termine el tutorial. Bueno, vamos a terminar el tutorial. Porque vea que ya casi llegamos a la hora del tutorial. Este... Ok. Y entonces, ahí ya, cierro la configuración y ya estaría listo. Exactamente. Ya, cerrás ahí, ya, ahí no ocupan nada más, ¿verdad? Ok. Y ya. Ok. Estaríamos entonces... Este ha sido un tutorial un poquito cabótico. Cómo subir videos y hacer transmisiones. Pero nada más una cosa. Ese último código no me quedó tan claro. Es de dónde lo sacaste cuando vos estabas en... En los videos subidos. Ajá, digamos. Vos lo que podrías hacer también es... Cuando ya se subieron todos los videos... Digamos, cuando cerraste la configuración de YouTube, ahí... Ese último código que copiaste, ¿de dónde salió? Ok. Vamos a hacer la subida otra vez. Vamos a subir los videos que sí teníamos que subir. Ok. ¿Verdad? Como una práctica. Sí, exactamente. Como una práctica. Entonces, en el disco local de... En videos. Aquí estaban las... Ajá. Los conversatorios, ¿verdad? Ok. Sí, eso lo copiaste, si lo pusiste, pero ahí... Esto... ¿En qué? ¿En dónde estás? En el canal de... En el canal de YouTube le doy a upload, ¿verdad? Pero en el canal de... No es... En el canal de Ondunet. Sí, en el canal de Ondunet. Ah, ok. Sí, pero ya vos no vas a tener que hacer este switch porque ya nos quitaron el castigo de los derechos de autor. Entonces, ya no... Vamos a tener un solo canal. Ah, ok. Cuando vos te toques transmitir, todo va a ser en el canal de Ondunet. Por eso, ¿sí? Sí. Ok. Por eso, entonces, yo voy a... Ahí es donde yo voy a estar. Donde dice upload, ¿verdad? Ajá. Y aquí le das a los videos. Sí, ya es aparte. Y los arrastras, ¿verdad? Ya es aparte. Cuando ya están... Cuando ya empiezan a subir, ves, digamos, ahora dice upload pending. Entonces, todavía no tenés datos, ¿verdad? Por ejemplo, si vos estás seguro que estos tres querés que se publiquen, cuando ya estén subidos, le das esto donde dice publish. Ajá. Publish, ¿ves? Ok. Y aquí vos podés definir si son públicos que no se vean o que sean privados. Ajá. Yo siempre los defino públicos a menos que me digan lo contrario, ¿verdad? Ok. Y le doy publish, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Publicar todos los videos a internet. Ok. ¿Verdad? Ahora dice que la upload está pendiente, pero en el momento en que este video pase a subirse, aquí aparece el código. Ah, ok. Excelente. ¿Verdad? De acuerdo. Está súper bien. Bueno, ese sería entonces el... Muchas gracias. Pura vida. Pura vida. Pura vida.